Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que hayáis pasado un puente y un 1 de mayo estupendamente. Yo no me había olvidado de vosotros, por supuesto, pero estoy trabajando en algunas cosillas. Como estáis viendo el fondo es más clarito, como me dijeron en un comentario en el último vídeo. Se está trabajando, pero el fondo que tengo ahora mismo es este. Por lo menos no se ve tan oscuro, que es verdad que se veía muy oscuro los otros y hasta que se ha podido solucionar un poquito el tema. Pues bueno, ya aquí por lo menos puedo ponerlo. Va a haber cambios en el sentido de fotos, ¿vale? Como si no lo sabéis, yo lo digo yo, los vídeos los estoy subiendo con el móvil. Y quiero empezar a hacer vídeos con cámara, no cámara de vídeo, sino con la cámara de fotos que tiene para hacer el vídeo. Y empezar a subirlo. Como no sé cómo va ese tema, pues claro, a ver qué sale. Pero bueno, mientras tanto, para que no penséis que me he olvidado de vosotros. No sabía muy bien de qué hacer el vídeo. Bueno, a ver, sí sabía muy bien de qué hacerlo, ¿vale? Pero este puente fin de semana he visto una serie de cambios para mejor en mi piel de la cara. Si os disteis cuenta o habéis visto un vídeo anterior de mi piel, de me voy de compra o no sé qué. No me acuerdo muy bien cómo era el título, la verdad. Pues bueno, este fin de semana no es que me ha llegado a comprar ningún lado ni nada, pero he empezado a usar productos nuevos en este puente. Y mi piel ha reaccionado de una forma muy positiva. Entonces, bueno, igual que os hice el vídeo del té verde, os voy a hacer hoy el de la grosella, ¿vale? Lo tengo aquí con las propiedades preparaditos, como os dije en el cuadernito que compré, de los primeros vídeos que subí. Bueno, este también ha de los primeros, pero bueno. Y bueno, diréis vosotros, bueno, ¿qué tiene que haber? La grosella con la piel, con la top. Pues sí, tiene que haber mucho. Sé que hay muchas empresas que quizás lo usen en sus cosméticos, ¿vale? Yo busqué lo de las propiedades de la grosella por una línea nueva que sacó Oriflame en su momento. Y bueno, yo he empezado a usar lo que es el tónico, ¿vale? De esta línea de Optimal Revive. No se ve muy bien, ¿vale? Pero ahí creo que se puede ver un poquito. El tónico y el contorno de ojos de la misma línea, ¿vale? Son los dos únicos productos que tengo de esta línea, ¿vale? A una línea anti edad. Y como componentes principales, principales, perdona. Ponía que tenía grosella y abedul plateado, ¿vale? Del abedul plateado ya os haré otro vídeo. Pero bueno, en el caso de hoy, tengo el de la grosella, ¿vale? Y como sabéis, como mi piel se revolucionó este sábado, hizo una semana, pues me ha mejorado mucho empezando a usar estos productos. No es que los otros me fueran mal, ¿vale? Pero como mi piel no se adaptó, no es que no se adaptara realmente, es que mi piel la necesidad le cambió, ¿vale? Como sabéis, tengo la piel atípica reactiva y para más inri, tengo lo que se suele llamar rosácea. Entonces, cuando me dan los brotes, son brutales. Y, bueno, brutales. En la cara no me suele dar mucho, pero en lo que es el resto del cuerpo sí, que fue por lo que me picaba y demás. Y tuve que hacer esa compra además. Pero bueno, por ejemplo, tónico y contorno no compré porque tenía estos dos de reserva. Entonces, como ya he empezado a usarlo, pues voy a hablar de la grosella como componente principal de estos. ¿Por qué? Porque estos componentes, esta línea, en mi caso, no digo que haya otras que no. Porque, por supuesto, yo estoy convencida de que hay otras empresas y otras cosas, o sea, otras empresas y otros gosméticos que también usan la grosella en sus composiciones, ¿vale? Antes de nada deciros que, por ejemplo, en el... ¿Este era? Vamos a ver. En ingredientes, ¿vale? En el del tónico, quiero recordar, lo estoy mirando para deciroslo exactamente, no contiene alcohol, por lo menos que yo... Sí, tiene alcohol, pero no es alcohol como tal, ¿vale? Es un tipo de alcohol. Pero a mí me está yendo muy bien, ¿vale? Con el tema de la rosacea hay que tener mucho cuidado con el alcohol, porque la puede empeorar. En mi caso, no sé qué tipo de alcohol será el que lleva este, que no me está haciendo efecto. Y aquí tenéis el contorno de ojos, que este no recuerdo si tiene alcohol o no. Perdonadme un momentito, ¿vale? Voy a cerrar la puerta de la... Es que estoy en el salón, me he venido a grabar en el salón para que tuviera más luminosidad. Y como tengo autobuses que pasan por la puerta, pues son un poco latazos. Perdonadme un segundito y ya la volvemos, ¿vale? Bueno, perdonad, ya he vuelto. Es que tenía la puerta de la terraza para que... No para que se ventilara, sino para que corriera un poco de aire, pero es que con la autobusa es imposible. Más que nada porque hace muchísimo ruido. Yo no sé qué es lo que pasa aquí, que se oye todo. Bueno, ¿por dónde iba diciendo? Normalmente para la rosácea, por lo menos lo que me dijo a mí el... El dermatólogo cuando me la diagnosticó, fue que... O sea, era, perdón, que el alcohol era muy poco recomendado para el tema de pielas con rosácea. Y por lo visto para las pielas en norma general, pues también. Pero, bueno, a mí este exactamente... Como sabéis, yo y mi inglés no somos muy compatibles. Pero pone alcohol de Nat. Lo voy a mostrar. Justamente va a estar encima de mi uña, ¿vale? A ver si se enfoca bien. A ver, que lo pueda ver. Veis, el córdono no enfoca muy bien la cámara. Bueno, teniendo en cuenta que el móvil... No sé qué es, pero a mí realmente me está yendo muy bien con este tónico y con el contorno. Para lavarme la cara me estoy lavando con un jabón de piel sensible, ¿vale? Con espuma y tal. Pero, bueno, es porque es una tópica reactiva y encima va colmo con la rosácea. Ya es el combo de la lotería, ¿no? Lo que tengo yo ahora mismo. Me ha mejorado mucho la piel. De hecho, ayer me quedé con las ganas de grabar. Pero tenía la piel de tal manera de la cara que es que maquillarme era horrible. Entonces decidí, pues, no grabar y hacer otra cosa que ya la vería en su momento. Más que nada, porque no tiene relevancia ahora mismo. Más que nada, porque no viene al caso, ¿no? Bueno, sin enrollarme más que llevamos 7 minutos y me estoy enrollando más que una persiana. Yo lo reconozco. Vamos a pasar a las propiedades de la grosella como os he dicho anteriormente, ¿vale? Voy a ir leyendo porque si me tengo que aprender todo me vuelvo loca. Bueno, potente antioxidante que protege la piel de los agentes externos. Ahí tenemos la primera propiedad. Es un antioxidante que el tema de agentes externos se refiere a la barrera cutánea, ¿vale? Para que siga estando bien y en condiciones, como se suele decir, por el tema de las poluciones, por el tema de... ayuda un poquito a... lo diría, ¿no? al tema de los filtros solares y todo eso. No quiere decir que sea de por sí un protector solar, mucho cuidado, pero que ayuda, digamos, a mantener esa barrera de la piel en sus óptimas condiciones y que no se deteriore con el paso del tiempo, la polución, la humedad, el sol, el frío, el calor, ¿vale? También ayuda a evitar los problemas cutáneos como eczema o dermatitis, haciendo que su aspecto sea más saludable. Pues sí, es lo que yo he notado. Bueno, yo... la rosácea a mí todavía no me ha dado por salirme eczema ni dermatitis. Sí que se me pone la piel un poco más fina de lo normal, pero no llega a romperme la rosácea como propiamente se ha... has dicho, ¿no? que se pone todo rojo, todo... No, ¿vale? No se me ha llegado a poner así. Sí, quizás, con aspectos muy desagradables, como si tuviera la piel totalmente levantada con algunas espinillitas así que no son espinillitas, ¿vale? O sea, no es el acné, digámoslo así. No es el acné, no es que sea así, que sea así. Y la verdad, evitar... A mí la verdad, como me lo he empezado a echar con el brote de la rosácea que me ha dado la cara, a finales de esta semana, pues... me está yendo muy bien y más que evitar lo que he hecho es frenármela, ¿vale? Entonces, es verdad que yo he notado mucha mejoría en la piel, ¿vale? También protege la piel frente a la pérdida de agua que tiene como sus consecuencias más normales el picazón. Cierto, ¿vale? Yo noto la piel un poquito más hidratada, pero noto la piel más hidratada del contorno de ojo, ¿vale? Del tónico también, pero yo noto más en la zona del contorno del ojo. De hecho, es curioso y... y es curioso porque a mí me ha resultado curioso, a mí, desde que me empecé echar el contorno de ojo me ha empezado a bajar mucho lo que es la zona... Ya no solo la inflamación o la no inflamación de la zona esta de aquí, ¿no? Sino también que en un... en uno de los dos ojetes... Uy, perdón, ojetes que me han suenado eso. En este lado de aquí se me ha formado de la pérdida de agua, Se me ha formado como la piel esta finita de lo... que se le suele poner a las personas mayores de deshidratación. Bueno, pues se me ha puesto así y la verdad desde el segundo día yo empecé a usar el contorno el jueves. Bueno, pues el sábado ya estaba notando yo bastante mejoría a nivel de hidratación de bolsa, ojera, todo lo que es el contorno del ojo, ¿vale? También pone que por sus propiedades diuréticas consigue depurar la piel de toxinas. Tienen a... La toxinas, perdón, que tienden a contaminar la piel cuando aparecen afecciones cutáneas como espinillas o puntos negros. Me la está bajando mucho, me la está trabajando muy bien y luego también favorece la función del sistema inmune del envejecimiento haciéndonos para hacer más jóvenes con un aspecto más saludable. Bueno, esto de para hacer jóvenes con un aspecto más saludable parece que es muy comercial. Yo estoy hablando de la grosilla en general, ¿vale? O enseño estos productos porque son los productos que tengo yo que contienen que contienen grosillas, ¿vale? Tiene un alto contenido en... ¿en qué? En omega 6 la cual ayuda a reforzar la defensa. Volvemos a lo mismo. En este caso hablamos de la barrera de defensa de la piel, ¿vale? Potentes efectos regeneradores y revitalizantes lo que os he estado comentando de la piel de abuelita bueno, la piel de abuelita yo le digo piel de abuelita tendrá su nombre específico, ¿vale? Pero ahora mismo no lo sé. A mí normalmente esta zona de aquí es la que se me pone que en el momento en que me hago me estiro un poquito la piel ¿vale? Se me queda como muy finita muy finita es otra característica, ¿no? Entonces bueno, pues si es verdad que noto la piel como un poquito más no más más gruesa en cierto modo pero le veo otro aspecto realmente, ¿vale? Entonces no sale ya esa esa ruguita finita de como si fuera una peliculita finita finita de piel eso ya me ha desaparecido por ahora y también pone que es muy recomendada para las pieles sensibles ya que proporciona suavidad y alivio suavidad y alivio sí pero a mí con el tema de la rosácea todo se ha dicho donde me iba a salir o sea sin que me hubiera dado todavía la cara me escocía un poquito durante 5 segundos y se me calmaba entonces bueno es otra propiedad que tiene la grosella y gracias a en este caso en mi caso ¿no? de al contorno pues me la me lo ha suavizado mucho ¿vale? aumenta la elasticidad de la piel y la preserva del envejecimiento luego también tenemos que contiene omega 3 que actúa en los procesos inflamatorios y tiene la capacidad de atenuar el enrojecimiento y calma la irritación y encima es lo que hoy iba a decir a mí me ha salido bueno una de las zonas donde se me ha manifestado en la cara ha sido justamente en el párpado ¿qué pasa? no se me ponía rojo o sea no se me ha llegado a poner rojo por usando este contorno de ojos es verdad que si hubiera estado usando otro me ha pasado con anterioridad ¿vale? si me hubiera dado la cara poniéndose rojo o inflamándose y en este caso no como os digo me escocía a los gustos cinco segundos y se calmaba ¿vale? era porque estaba haciendo el choque ¿vale? de esa característica ¿de acuerdo? luego también tenemos que esto viene por la parte de la cosmética según pone según encontré su aceite es muy usado porque tiene la propiedad de penetrar en la piel de forma muy fácil y nos deja una película grasa por fuera entonces en resumen las acciones sobre la piel que ejerce son es un potente antioxidante es un antídot buenísimo es muy desinflamatorio es muy reafirmante es muy calmante y es muy suavizante ahí tenemos todo lo que es la grosella ¿vale? propiedad de la grosella de la línea esta que os he dicho como sabéis que soy como ya sabréis soy distribuidora independiente de la casa de la que son estos productos que he enseñado yo por ejemplo tengo esos dos pero mi madre compró una una crema de esta línea la crema de día y ella compró la limpiadora y la crema de día yo tengo el tónico y el contorno esto es como para comparar una con la otra entonces bueno el otro día probé la crema y la verdad es que no es para nada grasa no se forma la película grasa entonces yo creo que es uno de los componentes que hace que se absorba muy rápidamente ¿vale? entonces bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado podéis ponerme comentarios como hicisteis encantado de responder ya he dado con la tecla gracias a Dios de hecho ya respondí uno me hizo mucha ilusión oye esto de ver que me decíais cositas y eso me gustó y bueno yo voy a seguir a ver si soy capaz de de dar con la tecla ¿vale? de poder subiros los vídeos o sea haceros vídeos con cámara de fotos obviamente como veis mi iluminación no es de estos focos así potentes es chulo bueno potente pero bueno ya por la mano he encontrado un sitio del domicilio donde hay un poquito más de luminosidad y no se ve tan oscuro es que donde he grabado lo anteriores ¿vale? es mi zona de trabajo entonces si es muy luminosa pero es muy luminosa lo que es por donde me pongo yo pero toda la zona de atrás se queda muy oscura entonces bueno acordaros si os ha gustado este vídeo que queréis ver estos y otros vídeos sobre otros temas solamente tenéis que suscribiros y si queréis a la mayor brevedad posible en el momento en que suba un vídeo verlo le dais a la campanita que creo que está suscribirse la campanita me parece que está en este lado creo que están en este lado de la pantalla ya voy aprendiendo y si os gusta de o para arriba si no os gusta de o para abajo ¿vale? por lo menos decirme si os gusta o no os gusta con eso me conformo y si me queréis poner cualquier cosita pues encantada de poder responderos muchas gracias por verme y saluditos hasta lo más pronto posible besitos para todos y todas ¡Gracias!